¡Basta! ¡Nos quiero bailar tampoco contigo! ¡Muy buenas vidas! ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va, señora? ¡Hola! ¡Los miércoles! ¿Eh? ¿Mariada? ¿Son de? ¿Y Chalino Ortiz? ¿Cómo te va, Freddy? Espectacular. ¿Los miércoles son de? ¡Pollos caseros! ¡Cuidados, como en casa! Vamos a hacer algo espectacular. Vamos a cocinar una Suprema casera. ¿Viste cuando tampoco no tenés mucho tiempo? Sí. Entonces, mira lo que es esto, Gerardo. Hoy hay poca tiempo. ¡De pechuga, talo, papá! ¡Ah, sí! ¡De pechuga! Pues, sí. Claro. ¿Qué ha pedido? No, no. Sí, María. ¡Ah, sí! ¡De pechuga, talo! Vamos a hacer una Suprema realmente espectaculares para acompañar. Y una ensaladita. A mí particularmente me fascina el sabor del ceviche. ¿Ceviche? Entonces, sí, porque es la mezcla perfecta entre lo picante, el curatú. Justamente por eso me gusta, por el curatú. Pero la pasada hicimos un ceviche sin curatú. Exactamente. El ecuatoriano. Bueno, pero de esto vamos a hacerlo así, un falso sediche, ¿entendés? Ok. Pero pues la vamos a hacer... El paraguayo, Freddy. El paraguayo. Sí, ese depende sobre Palma, ¿eh? Sí, sí. Vamos a hacer con un poquito de brotes de soja. Hay que consumir muchos brotes. Tomatitos, choclo, un poquito de queso raya. Yo paso falso, curatú. La idea es el sabor del curatú con el limón y el picante, que es lo que combina demasiado bien. Y bueno, hoy parece así frío, calor, lento, no se entiende bien. Y así no es de grado. Bueno, pero vos sabes, Michelín, casero. Ya otra vez regala pasaje, Michelín. Exactamente. Mirá, tiene una carne rosadita. Aparte de ese ferotipo, el color de la carne... Feroz pechuga. Sí, feroz pechuga. Es rosadita. Y ese es el color real de un pollo si es que estuvo debidamente alimentado. La mayoría desea tener así. Exacto, sí. Exactamente. Una pechuga como esa. Pero con casero lo más vamos a poder conseguir. Mirá lo que es. Retiramos, le desvestimos. Vamos, le desvestimos a nuestra pechuga. Mirá el color que tiene. Esto denota que la alimentación de este animal fue, pero bien balanceado, bien cuidado, criados, como en casa luego. Ustedes lo ven. Exactamente. Le desvestimos. ¿Te pones a bailar, viste, solo una baldosa con tu suprema, Michelín? Porque los miércoles nos ponemos cariñosos. No me dijiste, mi moza, porque le des vestimos. Claro, con cuidadito. Lessis, no te pongas nerviosa, yo sé que es tu primera vez. Yo te voy a enseñar a cómo... ¿Vos vas a hacer mucho de eso, Previ? De cocinar. Claro, de cocina. Claro, no sé. ¿Qué luego estás pensando, María? Qué bárbaro. No, de cocina, Previ. Tu mente, Dios mío. Vamos a ir rápidamente. Esa es cama lo más yo quiero conocer. Dios mío. ¿Qué precios? Mirá. Se fue todito, o sea. No, fuimos todito. Freddy, escuchándolo. No, no, no. Quiero saber qué cámara es esa que tanto ruido hace. Claro. Sí, yo entendí. No se puede contigo, María. Qué bárbaro, bárbaro. Qué fue tu cabeza. Tan, tan, tan. Vamos a ir. Pero a ese le falta seis, le falta... No sé. Sabes mucho de... De carpintería. Bueno, vamos a ir, vamos a volver a lo nuestro, ¿eh? No voy a cocinar porque no hay mucho tiempo. Por favor. Bueno, tenemos las dos supremas. Perdón, amiga. Ahí va. Ahí va. Aceitito. Eso. Esto es algo rápido, sencillo, muy sabroso. Ideal para esos días donde no querés pasar mucho tiempo. No voy a freír porque este yo voy a llevar para el último... Bueno, pero va a ensuciar todo tu celete. Ahí va. Mira. Unos cortes. Sí, gano. Ya ni. Mira, a lo largo. Y luego lo hacemos así, ¿no? Hoy lo vamos a cuadricular para que la presentación de nuestra suprema sea realmente espectacular, ¿ves? Llegamos del lado, del lado del... Ahí está, ¿sí? De los cortes primeramente. Lo mismo hacemos acá, unos cortes a lo largo. Queremos que sea lo más parejo posible. Y esto lo vamos a acompañar con unos brilladitos así súper sencillos de espárragos. Ok. Ahí. Todavía no la viva ni siquiera sal. Ya esperaba primeramente que... Qué linda fechuda, en serio, Fred. Es muy grande, muy linda. Bueno, ahora vamos a agregar los espárragos, los jackspárragos. Eso viene ya así en... Sí, en frasco. Si conseguís los frescos, mucho mejor. ¿Qué, ya se muervimos? Se hiera un poquitito. El espárrago, para las personas que están haciendo dieta, tiene muy bajas calorías. Tiene bajo porcentaje de carbohidratos. Cosa que prevé y probé recién. ¿Ustedes tienen gusto del panito? Muy rico. ¿Verdad? Muy, muy rico. Y hablando de cosas ricas, Michelin, ayer grabamos nuevamente una nueva saga de pasta sanita. Ah, muy bien. Se viene Secretos del Chef. ¿Cómo hacer el plak y tu pasta? Vamos a saber un secreto, Fred. Vamos a caer, llévenme. Este es el que tenía bien guardado. No, no. Es que me quieres y no puedes... Rápidamente hacer la ensaladita. Mira, primero necesitamos un bol, una cebolla. Vamos a picarlo en plumitas, pero así bien finito. Yo utilizo en este caso la cebolla morada porque es menos ácida a la hora de consumirlo en ensalada. Entonces, la cebolla morada es la que se recomienda para este tipo de preparación. ¿Tenés cebolla morada? ¿Tenés también lechuga morada? Hoy estamos todos morados. Veamos rápidamente. La cebollita, subcampeón, para el bol. A esto ya le agregamos lo ácido. Acá está lo del pan. Claro. El panzo se dice. Eso. Entonces acá lo vamos a estrujar a la cebolla apretando y dándole mucho sabor. Podés realzar inclusive todos los condimentos, agregándole un poco de pimienta que está por acá. Pero hablando justamente de los mejores productos que tenemos en el mercado. Hablamos de, Michelin. Arcoiris, claro. En arcoiris. Como en este caso le agregé pimienta, le puedes agregar ají de repente seco también. Mirá, ahora vamos a hablar. Arcoiris que te desea un lindo miércoles. ¿Lo viste que yo siempre? Siempre desea, siempre está ahí. Siempre súper atento. Siempre atento. 18 años de excelencia. Bueno, agregamos ahora. ¿Vos sabés que Freddy? Te cuento que eres del Centro Médico Cordillerano. ¿No? 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 Así que saludos para todos ahí. En especial para Ellen y para Laura. ¿Quién es Ellen? Ellen es una amiguita que en la vez gozada me trajo una azalea de regalo. Así que Ellen, muchas veces también a su mami en la aula que están ahí en el Centro Médico Cordillerano. Y la tela ahí del Centro Médico Cordillerano está ahí con la mañana de cada día. Así que saludos. A Raquelita Brites también del barrio San Vicente. Saludos me dicen. Muy bien. Saludos. Mira, tenemos acá cebolla, limón, pimienta hasta ahora. Le ponemos un poco de yoclo. Un poco de yoclo. Un poquito de choclito. ¿Tú comida? Sí. No, a mi amigo gallo le encanta lo que llama ahí. Me fascina. Ahora le ponemos un poquito de cujatu. Me gusta, me gusta el cujatu. Así decían antes, el gran sensei de la cocina nacional. Peter. ¿Pita? Sí. ¿Pita Castenca? Sí, así comiste todo. Ahora me salió cuando a nuestro amigo Peter Castenca le decía, le ponemos un poquito de cujatu. Sí, cujatu. Un poco de cujatu, cebolla, chapayos. Pero no es, es un capo de la gastronomía. Exactamente. Le mandamos un saludo. Se lo mejor hacer lento, ¿verdad? Y a nuestro amigo. Grande, Peter. Peter Castenca. Ahí va. Y a... Ahora vamos a llegar. Paraguay. Un poquito de brote. Qué rico, Freddy. Eso. Le ponemos un poquito de lechuga morada. ¿De lechuga? Lechuga, mojata. Un poquito de... Cortamos con cuchillo, vamos. Si lo vamos a... Pasa que ya tiene limón. Cuchillo. Entonces, esto es para consumirlo al momento. Ya. Al momento. Ahora, también le vamos... Porque también se recomienda, ¿verdad? Con la mano. Un poquito de queso rallado, sí. Con la mano. Pero eso es... Como esto lo vas a consumir ahora y té... Ya mismo. No va a pasar tanto, tanto, tanto. Mi pequeña traviesa. Bueno, vamos a ir dando vuelta nuestras supremas. Freddy, ¿y esto así ya está después? Sí, ya está. La vamos a mezclar bien. Voy a utilizar las manos para estrujar y mezclar bien. Ok. Pero mientras, Michelin, tenemos receta en pantalla. ¿Receta? Sí, con mucho gusto. María E. Freddy, la receta en pantalla, señor director. De hoy, miércoles 13 de septiembre. Los ingredientes de la Suprema, es casero con ensalada fresca. Los ingredientes, una pechuga casero. Una cebolla morada. Un atado de lechuga. Dos limones, dos tomates, una lata de choclo, un atado de cunatún, sal y pimienta y cinco espárragos. Exactamente. Y te voy a mostrar rápidamente lo colorido que llega a quedar esto. Vamos a agregar, mira, una vez que la pechuga esté lista. Muy bien, la pechuga. Vamos a colocar esto de base. Mira, qué espectacular. Cuánto color tenemos ahí. Mucho. Y ahora, enseguida, vamos a ponerle a la pechuga acá arriba. Ideal para este clima que no tendréis a hacer frío o calor. Me encanta, Freddy. O sea, es que me gusta mucho. Muchas gracias. Y ya está. ¿Cómo que ya está? A ver, agregamos también los espárragos. Exactamente. Una vez, se cocina por completo la... Ah, cierto. Se cocina por completo los espárragos y ya vamos a ir agregándole a nuestra ensalada. Entonces, con algo sencillo puedes ver un súper menú sin problema. Ahí va. Eso, agregando un de a poquí. ¿Por qué te pasa? Porque cuando es una persona...